Se le pone insolación a todo lo que está abierto, está muy grande, y ya se estraya así. También le tenemos que poner coquina a todas las penetraciones, todo, todo, todo tiene que ir a enseñar. Y aquí, en el lift. Aquí trae la otra cosa para la penetración, y ahí abajo es para la máquina. Aquí. 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 Aquí.